Estar experimentando todo el tiempo con canales diferentes, con tácticas diferentes, de mantener también un ritmo de iteración, mantener un ritmo constante para ir conociendo más, porque pues ustedes saben, entre más rápido uno se va equivocando, más rápido vamos descifrando también qué es lo que funciona. Bienvenidos a todos, la idea es pues charlar un poco sobre los fundamentos del Growth Marketing en la práctica, o desde la práctica. Bueno, entonces, como les contaba pues voy a empezar presentándome, mientras de pronto unas personas más alcanzan a unir, como les decía, pues mi nombre es Catalina Cortés Gutiérrez, yo pues estudié negocios internacionales, estudié el pregrado en Alemania, llevo ya un poco más de seis años trabajando y toda mi experiencia laboral ha sido en startups de tecnología, en puros emprendimientos, para que tengan un poquito más de contexto desde donde les hablo y digamos pues como el mundo que conozco, porque pues según eso es que también les voy a contar pues unas tácticas y como unos ejemplos que vamos a ver. Mi experiencia laboral ha sido pues en emprendimientos de tecnología, ha sido en empresas que han estado en momentos diferentes, una por ejemplo era una empresa que ya llevaba 10 años en el mercado, la otra era una empresa completamente nueva, otra también pues digamos un tiempo en el mercado, pero digamos ahí como no tanto, pues no más de 10 años por lo menos. Generalmente han sido empresas con un mercado B2B y B2C, entonces siempre ha sido variado, nunca ha sido como exclusivamente B2C o B2B, y siempre en un mundo digital, entonces digamos yo desde como el marketing del mundo de mercadeo offline, realmente pues poco conozco, siempre ha sido un entorno muy digital, y siempre digamos trabajado con páginas web, y últimamente también pues con aplicaciones Android, iOS, pero pues siempre desde un mundo digital, y inicialmente muy enfocado hacia el mercado estadounidense, o sea en temas de growth y de producto, de crecer en Estados Unidos, y ya ahora que trabajo actualmente como Product Manager en Mercado, pues sí ha sido un mercado mucho más local o internacional a nivel de Latinoamérica, y digamos pues que también es, pues ya también con las aplicaciones, pues cambia un poco, pero también, pues ya también es mucho más B2C, pues todo el contexto del mundo de mercadeo, mercadeo es una, para los que no la conocen de pronto, pues funciona en Colombia y en México, y es una, una plataforma online, que es un supermercado online básicamente, algo así como un Rappi, de pronto que es un poco más conocido, pero el modelo de negocio es diferente, porque digamos Mercado sí, o sea nosotros tenemos nuestras propias bodegas, y es literal, de verdad, un supermercado online, no somos intermediarios, manejamos como los contratos directamente con los proveedores, y pues todo se vende a través de la página web y las aplicaciones. Aquí está mi contacto, yo sé que como Rocío dijo, pues les van a pasar las diapositivas después del webinar, entonces pues aquí está mi contacto por si acaso, alguna pregunta, alguna cosa con la que, con la que nos pueda ayudar. Y listo, empezamos entonces, como saben, pues la idea es hablar sobre los fundamentos de Growth Marketing en la práctica. Los objetivos del webinar son, primero, revisar algunos básicos del Growth Marketing, segundo, hablar de la metodología, para que ustedes también la puedan implementar en su día a día, y terminar con herramientas y hablando de tácticas. Entonces, sobre los fundamentos del Growth Marketing. Primero, es súper importante que ustedes, o sea, sepan diferenciar cuál es la diferencia entre el Growth Marketing y marketing como tal, el marketing tradicional. Entonces, la gran diferencia es que el marketing tradicional se enfoca en la parte superior del embudo de mercadeo, que consiste, como aquí está, en conocimiento y en adquisición. Y el Growth Marketing, por su parte, abarca todo el embudo. Y, y pues obviamente, pues todo el embudo, como la palabra lo dice, para, para términos de crecimiento. Entonces, ya no es solamente como que, digamos, con Merqueo, que el usuario conozca Merqueo, que haya escuchado a la marca, que yo que sepa, aje la aplicación, que se registre en la aplicación, en la página, que realice una compra, que vuelva a comprar y que recomiende a alguien, ¿sí? Digamos, como todo esto sería como, como básicamente como el flujo de lo que sería Growth Marketing. Como de cómo se abordaría un esfuerzo de Growth Marketing. Hay ejemplos clásicos de, de ese tema de Growth Marketing. Seguramente muchos de ustedes ya los conocen, pero quería contarles de nuevo, como para enfocarnos un poco en el impacto, ¿no? Entonces, digamos, está el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo del programa de referidos de Dropbox, que gracias a que ellos, digamos, se enfocaron mucho en cómo utilizamos, digamos, ellos tenían problemas de presupuesto. Entonces, decían, como, ok, tenemos que crecer, tenemos que crecer rápido, pero no tenemos mucho presupuesto. Utilizamos el producto, o sea, el producto, digamos, de Dropbox como producto digital. ¿Y qué hacemos? Vamos a los usuarios, le preguntamos, le preguntaron a los usuarios, que, digamos, como que los motivaba a ellos, que querían ellos como de Dropbox. entendieron que lo que a ellos más les interesaba era, pues, la capacidad de almacenamiento que tenían, y, pues, eso fue lo que usaron en su programa de referidos, y, digamos, pues, ganaba la persona, pues, ganaba capacidad de almacenamiento la persona que refería, y la persona que era referida. Y mediante ese programa de referidos, que, digamos, no era nada nuevo un programa de referidos, pero el hecho como de ir al usuario, y utilizar el producto para crecer esa base de usuarios, si era algo nuevo, pues, esa fue la táctica que ellos utilizaron para ganar un 60% de usuarios nuevos. También está el caso de Airbnb, que también es un caso en el cual se van mucho al usuario a entender que necesita el usuario, y a entender, ellos le preguntaron al usuario, como a sus usuarios, dónde buscaban ellos lugares de estadía, antes de empezar a usar Airbnb. Y los usuarios dijeron Craigslist, que es como un directorio en Estados Unidos, que es súper famoso, y que de hecho todavía lo utilizan un montón. Es bien feíto, la verdad, en términos de diseño, pero es súper funcional. Y le preguntaron a los usuarios, los usuarios respondieron Craigslist, y lo que ellos hicieron fue, ok, o sea, no hay como una integración pública para todo el mundo para hacer este tipo de, como para hacer, para publicar en Craigslist directamente, pero ellos crearon una, como un tipo hack, digamos, crearon esa integración, y de esa forma, todas las personas que publicaban, que hacían anuncios de, de sí, como se pueden quedar en mi casa, por X dinero, en Airbnb, publicaban, con esa integración publicaban también eso directamente en Craigslist, y de esta forma, entonces, lo que ellos hicieron fue, pues, ganar exposición, apalancar su crecimiento en una plataforma que ya existía, que tenía cierta reputación, y que tenía, pues, pues, una base de usuarios muchísimo más amplia, y finalmente, digamos, gracias al valor agregado de Airbnb, que era que tenían unas imágenes mucho mejores, que tenían descripciones mucho mejores, pues, las personas ya luego, no acudían a Craigslist, sino que iban, digamos, directamente a Airbnb, y así ellos fueron ganando tracción y crecimiento. El otro ejemplo clásico es el de Hotmail, que alcanzaron también a ganar dos millones de usuarios nuevos en siete meses, y esto de hecho siguió por un tiempo, y la táctica fue algo muy sencillo, que ellos al final de cada correo de las personas, pues, que ya utilizaban Hotmail, ponían un mensaje, en todos, pues, en todos los correos que decía, P.S. I love you, get your free email at Hotmail. Entonces, era como, sí, P.S., como te amo, obtén tu correo gratis en Hotmail. Y entonces, digamos, así, pues, todas las personas que recibían correos de gente que ya estaba registrada en Hotmail, también se animó, alcanzaron a ganar usuarios diariamente, un nivel de usuarios diario súper alto, y pues, dos millones en siete meses. Todos estos, pues, digamos, son ejemplos clásicos de lo que es Growth Marketing, y algunos de ustedes probablemente también digan como, uf, Growth Marketing o Growth Hacking, ¿no? Porque son dos términos que se escuchan mucho también. Y sobre eso, lo que yo les diría es como, no existe la verdad una, no existe como una verdad escrita en piedra, o no existe como una verdad absoluta sobre esto, sino que, digamos, ahí también es algo, pues, muy personal, pero, digamos, en mi concepto, el Growth Hacker es una persona que tiene un conocimiento mucho más profundo que el Growth Marketer en los ámbitos del Growth Marketing. Y esos ámbitos o esos mundos del Growth Marketing son estos. Entonces, el Growth Marketing abarca un mundo que es el mundo del mercadeo, otro mundo que es el mundo de la data, otro que es el mundo del producto, sí, de productos digitales especialmente, y el de ingeniería. Entonces, digamos que una persona que trabaja en este campo, pues, debe tener habilidades en todos estos, en todas estas áreas, digamos. Y, para los que pronto digan, ok, a mí me gustaría profundizar un poco, como entiendo que es, pues, que debería tener conocimientos en estas áreas, pero quisiera entender un poco más, qué tipos de conocimientos. Aquí hay una, una diapositiva en la que pueden ver un poco más como el conocimiento que debería tener una persona que trabaje en esto, a nivel, digamos, general y ya mucho más como a nivel de profundidad, como en estos que vemos acá, por ejemplo, de marketing de contenido y del ciclo de vida en mercadeo. Entonces, aquí, por ejemplo, por nombrar algunos, está el tema de Frontend, que es un tema de ingeniería, que es un tema, por ejemplo, de todos los estilos, de los colores, de todas las interacciones que uno hace en una aplicación, o en una página web, todo el tema de diseño de servicios, de experiencia de usuarios, y como el diseño de los flujos, de qué debería haber un usuario primero, qué debería estar, digamos, en una aplicación abajo, más cerca del dedo que la persona utiliza más para escribir, o qué debería estar como en una parte superior, como para que la persona tenga una visualización rápida de cómo puede navegar la aplicación, o la página, temas de psicología, de comportamiento de los usuarios, de canales, y pues también, pues muy importante el tema, todo el tema de analítica, de conversión, de optimización de tasas de conversión, de, digamos, de poder como hacer consultas a la base de datos, sacar información para poder analizarla, etcétera, entonces pues esta, esta diapositiva pues la pueden tener ahí, en caso de que les interese como profundizar un poco más en algunos temas, y ya digamos pasando a un tema, pasando a habilidades un poco más blandas, el perfil del Growth Marketer, o parte de, sí, como ese perfil, incluye varias cosas, entonces yo aquí menciono cuatro puntos súper importantes, uno es el tema de ser recursivo, y de tener una mentalidad de MVP todo el tiempo, que son, aquí puse las siglas en inglés, pues que son bastante conocidas, que es una mentalidad de producto mínimo y viable, ¿no? Entonces digamos, no es como, uh, sí, quiero hacer una página que tenga tantas secciones, que sea así pues, como súper completa, que tenga todas las funcionalidades de, yo que sé, que el usuario pueda crear, marcar productos como favoritos, crear listas personalizables, etcétera, sino que de verdad, sino de verdad, que es lo mínimo, que el usuario necesita, y aquí puse este otro, que no es solamente el MVP, sino el, lo que se conoce en inglés como el minimum lovable product, que es como el producto mínimo, que el usuario va a amar, o sea, que le motiva al usuario, eh, a realizar una acción, que de verdad el usuario lo disfruta al usarlo, eh, entonces eso es súper importante, esta mentalidad, como esa combinación de MVP y de MLP, el otro es el tema de experimentación, entonces estar experimentando todo el tiempo, eh, con canales diferentes, con tácticas diferentes, de mantener también un ritmo de iteración, eh, y no es como solamente como listo, ahora, yo que sé, este mes, y de pronto en dos meses, sino de mantener un ritmo constante, para ir conociendo más, porque pues ustedes saben, entre más rápido, pues uno se va equivocando, más rápido, vamos descifrando también, qué es lo que funciona, eh, y un enfoque en las métricas, ¿no? Entonces, métricas que son claves, aquí puse, por ejemplo, el costo por adquisición de los clientes, o el, el, el lifetime value de los clientes, eh, pues son dos, dos ejemplos como de métricas claves, eh, en cuestión de, de estar, pues, generando estrategias de crecimiento. Ahora, hablando sobre la metodología, el proceso de growth marketing, eh, es un proceso cíclico, yo aquí, pues, enumeré, eh, digamos, como unos pasos, eh, que es, primero, idear, segundo, priorizar, tercero, experimentar, cuarto, analizar, pero por supuesto, digamos, el orden de esto, pues, depende mucho también del momento de la empresa, digamos, si es una empresa completamente nueva, pues, definitivamente toca empezar como ideando, ¿no? Porque no hay, no hay data histórica, para analizar, eh, pero sí, digamos, este es como el proceso cíclico para realizar esfuerzos de growth marketing, idear, eh, idear, priorizar, experimentar y analizar. Ahora, vamos a, a empezar con el caso práctico, eh, y este caso tiene que ver, pues, con una empresa en la que trabajé, eh, en la cual, pues, realizamos como todo eso de lo que vamos a hablar. Entonces, les doy el contexto primero. La empresa era una empresa completamente nueva en el mercado, eh, y completamente nueva en el mundo digital, ¿sí? Eh, el producto, el producto, eh, una suite de marketing digital, entonces eran, digamos, como toda una serie de productos, para, eh, ayudar a las empresas, a realizar esfuerzos de marketing digital mucho más eficientes con la ayuda de inteligencia artificial. Entonces, les cuento, por ejemplo, teníamos un producto que optimizaba ads, ¿sí? Entonces, ustedes creaban, digamos, un ad para, eh, para Facebook desde la plataforma, y la plataforma se encargaba de, a través de Machine Learning, ir aprendiendo, y, y, ir optimizando las campañas sin que ustedes hubieran que estar ahí como cambiando todo el tiempo las campañas. Eh, eso era un producto, había otro producto de Big Data Analysis, había otro producto de creación de ads, entonces era toda una suite de productos para mercado digital. Eh, el objetivo de la empresa era crecer los usuarios web en Estados Unidos. Entonces, como les digo, era una empresa básicamente nueva, eh, la empresa, digamos, pues tenía toda esta suite de productos, eh, pero, eh, digamos, la página estaba en construcción, eh, nadie conocía la empresa, o sea, de verdad, era startup, startup con cinco personas, eh, entonces, pues, ese era el objetivo, crecer en Estados Unidos. Eh, los clientes objetivo, realmente no había una definición de clientes objetivo, entonces, no estaba definido, decíamos, ok, pueden ser clientes B2B, pueden ser clientes B2C, digamos, puede ser, en el caso B2B, puede ser una persona que trabaja en el área de mercadeo, en una multinacional, o puede ser, de pronto, una persona que trabaja en data, eh, porque, pues, digamos, también teníamos, pues, productos como el de Big Data Analysis, que eran un poco más técnicos, o en el caso de B2C, decíamos, ok, puede que también sea un emprendimiento, ¿no? O sea, puede ser, yo que sé, un consultor, o un growth marketing, que, un growth marketing que de consultorías a otras personas, eh, y estaba todo este, todo este espectro, digamos, como de posibles clientes, entonces no había unos clientes definidos, listo, entonces empezamos con la metodología, en la parte de idear, en la parte de idear, es súper importante, el tema de la estrategia de crecimiento, entonces es súper importante, tener algunas cosas en cuenta, como esas, el momento de la empresa, entonces lo que les decía, es una empresa nueva, que definitivamente, en la cual definitivamente no está claro, cuáles son los clientes objetivos, eh, nunca se han realizado esfuerzos, entonces pues no hay data histórica de, yo que sé, de campañas, que se hayan realizado anteriormente, y si funcionaron, si no funcionaron, por qué, eh, o es una empresa que de pronto, ya lleva un tiempo en el mercado, una empresa que está posicionada, que tiene cierta reputación, eh, ese es un, un tema, el otro tema, es el tema de la audiencia, porque también, digamos, según la audiencia, pues pueden haber canales, que nos sirvan mejor que otros, eh, el producto, el ciclo de vida del producto, el modelo de negocio, y también, pues pensar en el impacto de los canales de adquisición y de retención, eh, y muy relacionado a ese impacto, digamos, el tema del periodo de tiempo, en que ese canal de adquisición o retención, va a dar resultados, ¿no? porque pueden haber canales que se demoren un año en empezar a dar resultados, como pueden haber canales que ya, digamos, mañana, hoy empiezo algo y mañana, pues empiezo a ver cómo está funcionando. El modelo de crecimiento, también, digamos, tiene que ser escalable y sostenible, y en este tema de sostenible, pues viene el tema de que tiene que ser, o sea, es una combinación de adquisición y retención, porque si, digamos, nos dedicamos a adquirir clientes y esos clientes, hacen una compra y se van, digamos, pues nos va a resultar probablemente muy costoso ese tema de, pues la adquisición, y no va a ser sostenible en el tiempo, ¿no? Pues es lo más probable. Entonces esto, como con respecto a las cosas que deben tener en cuenta en el momento de pensar en la estrategia, de canales de adquisición, pues hay toda una o todo un mundo de posibilidades, aquí están algunos, de esos canales, de esos canales es súper importante que ustedes sepan y sean conscientes de que la efectividad del canal también tiene toda una curva, digamos, y que la efectividad de ese canal puede que cambie rápidamente también, porque cada vez, como ustedes ven, por ejemplo, en esta gráfica, van saliendo muchos más canales de adquisición, y van saliendo y de pronto esos canales de adquisición tienen su momento como de auge, pero, y luego pasa y ya, entonces esa efectividad del canal de adquisición puede ser bastante, pues volátil y, y digamos, hay que estar como, pensando en, como muy pendientes de, de lo nuevo y de lo que podría funcionar. Entonces volviendo a nuestro caso práctico y a esta fase de ideación, digamos, en, en esa empresa en la cual nosotros, pues nuestro objetivo era crecer el mercado en Estados Unidos, lo que hicimos fue sentarnos, digamos, como en el VP de, de Growth, yo que trabajaba como Growth Marketer, el Growth Hacker, el equipo de operaciones que eran como tres personas, y el CEO, y empezamos a pensar, ok, listo, como cuáles son los canales que más o menos creemos que nos van a servir a nosotros. Entonces, esos fueron como los canales, digamos, preseleccionados, y de esos canales, igual fuimos descartando unos, estos que ven aquí en gris, el de conferencias, organización de eventos, business development, PR, todo lo que es relaciones públicas, de forma tradicional, estos los descartamos, ¿por qué? Por un tema, de presupuesto, entonces, digamos, presupuesto y tiempo, la verdad, entonces, digamos, pensamos, ok, conferencias, pues toma mucho tiempo, digamos, no sé, y lo mismo con la organización de eventos, ¿no? O sea, eso requiere dos, tres meses, y además, pues, requiere, pues, presupuestos altos, lo mismo con, con business development, y relaciones públicas, igual los consideramos, y digamos, pues, estaban como dijimos, ok, no los probemos ahorita, ¿por qué no? Porque también era una empresa que recibió inversión extranjera, entonces, necesitábamos crecer, y necesitábamos crecer rápido, o sea, era como, como, mejor dicho, levantamos plata, necesitamos demostrar que el negocio es rentable, y que podemos adquirir también, pues, que muchos usuarios lo van a usar, y necesitamos hacerlo de forma rápida, y seguir, digamos, como en ese proceso de volver a levantar plata, seguir creciendo, etcétera. Entonces, digamos, estos, pues, inicialmente los descartamos, como para, y dijimos, ok, los probamos, pero en una siguiente fase, de pronto, que no estamos como tan urgentes, regidos de crecimiento, y nos quedamos con estos canales, que era, pues, publicidad en redes sociales, decidimos probar, por ejemplo, Instagram, Facebook, poner anuncios también en Reddit, ya que les decía que, por ejemplo, había cierto perfil como de personas un poco más técnicas, mucho más de pronto con un perfil de, también de, de data, pues, como con un rol alrededor de, de ese tema, y también dijimos, ok, como probemos también publicidad en LinkedIn, también dijimos, vámonos por, por marketing, en, en los motores de búsqueda, en, entonces, pues, Google AdWords, busquemos también plataformas existentes en las que podamos apalancar nuestro crecimiento, ahí se nos ocurrieron algunas como lo son, AppSumo y, y Product Hunt, que son, pues, bastante famosas en, en Estados Unidos, también el tema de SEO, dijimos, como que eso, pues, es un tema que, que finalmente nos puede ayudar con, con crecimiento orgánico, ¿no? O sea, que no estemos todo el tiempo, pagando, por, por nuevos usuarios, y también, pues, un tema de, de email marketing y de contenido, marketing de contenido, entonces dijimos, ok, listo, estos son como los canales que vemos más viables, estos que puse en amarillo son los que vimos más, como que dijimos, ok, probemos con estos canales de pronto, para temas de adquisición, en, con estos dijimos, probemos con estos para temas de retención, y estos fueron como los, en la fase de ideación, como los canales que, digamos, nosotros preseleccionamos. Ahora, pasando a la siguiente fase, que es la fase, la fase de priorizar, pues, primero les voy a hablar un poco sobre algunos marcos de priorización, entonces, hay, hay un montón de marcos de priorización, si ustedes buscan, van a encontrar, no sé, por lo menos 20, y, pues, aquí quise traer o mencionar cuatro, tres que, pues, me parecen súper sencillos, otro que también, de pronto, requiere un poco más de esfuerzo, y, pero pues ya, ya les explico. Entonces, este, el de ICE, es priorización, teniendo en cuenta el impacto, la confianza, y el esfuerzo. este, de R, y C, en este ya, digamos, es lo mismo que el anterior, pero pues tiene en cuenta el alcance, y con ese alcance, se refiere a las personas, o a los usuarios que se pueden alcanzar. aquí, por ejemplo, para este, puse este ejemplo, porque, pues, aplica para este y para la anterior, que es que uno simplemente, digamos, uno puede coger un Excel, y pone las opciones, por ejemplo, aquí están funcionalidades, ¿sí? Entonces, ponerla, ofrecer una compra online, ofrecer pago con plataforma de Apple, traducciones a inglés, posibilidad de cambio de fondo de la pantalla, o el registro con Facebook, como son todas como posibilidades que una persona podría tener, digamos, en una página web. Y luego, digamos, la idea es que se sientan como, como esos stakeholders, como más importantes, ¿sí? O, entonces, digamos, en temas de alcance, entonces, de pronto una persona, de producto, una persona del negocio, que sepa, ok, con esto, de pronto, yo qué sé, podemos alcanzar a tantos usuarios, o tantos usuarios se van a ver beneficiados, específicamente, de poder acceder a un Facebook, ¿sí? Personas que conozca alrededor de esto. Entonces, luego, para el impacto, de pronto ya es alguien como más de negocio, alguien que pueda decir, no sé, esta funcionalidad, por ejemplo, compra online, con esta funcionalidad, seguro podemos empezar a vender tanto, ¿sí? o digamos, sí, si con esta funcionalidad podemos vender tanto. Luego, tenemos un tema de confianza, que el tema de confianza es como, creemos que de verdad esto va a funcionar, o vemos que, uff, vemos como hay muchos riesgos, puede que al usuario no le guste esto, o que termine no usándolo por X o Y motivo, así se da un estimado para la confianza, y pues esfuerzo ya sería de pronto algo, sería de pronto más con el equipo de ingeniería, como, ok, ¿cuánto nos va a tomar esto, ¿no? O sea, cuántas personas van a tener que trabajar en el desarrollo de esta funcionalidad, cuánto tiempo nos va a tomar. Entonces aquí la idea es que simplemente se le da un estimado, o sea, se sientan como personas que tengan un buen criterio sobre los, digamos, los temas de alcance, impacto, confianza, esfuerzo, y cada uno da un estimado, igual no hay nada, digamos, exacto, sería bastante complejo llegar y pues muy idealista también, como llegar a algo perfecto, pero se da un estimado para cada cosa, y según eso se le asigna un puntaje y como digamos un número a nivel de prioridades, ¿sí? Como aquí ustedes ven, como que según los puntajes más altos, entonces se asigna el nivel de prioridad. Luego está el modelo de Moscú, realmente no sé cómo se pronuncia, pero es como es de must have, de lo que debería existir, should, have, que es lo que debería, could, lo que podría, y will not have, como lo que no va a tener. Entonces también es lo mismo, se sientan, digamos, se escogen los stakeholders, como las personas que de pronto puedan tener un criterio un poco más como digamos acertado en cuestión de qué deberíamos alcanzar o qué funcionalidades deberían implementar y cada uno, digamos, para todas estas cosas, como lo deberíamos, podríamos, o no deberíamos definitivamente meter, también se da una asignación y con un puntaje pues también se hace la priorización. Otro es el modelo Cano, que el modelo Cano sí ya es, pues sería con usuarios, es muy orientado a la satisfacción del usuario y digamos ahí ya se maneja una matriz en el cual básicamente se le pregunta al usuario por una funcionalidad específica para ver si el usuario lo ve como, ni siquiera le ve valor, sino que cree que es algo que definitivamente pues debería estar porque sí, o le ve valor y dice, uff, definitivamente me motivaría mucho utilizar esa funcionalidad, por ejemplo, de registrarlo con Facebook, o le da lo mismo, o cree que ni siquiera debería estar, entonces ya es una matriz en la cual se tiene muy en cuenta el usuario para decidir también en qué se trabaja y en qué no. Nosotros, bueno, y estos son digamos por ejemplo marcos de priorización que pueden utilizar y pueden implementarlos en el día a día. En el caso práctico, nosotros digamos utilizamos el modelo, este modelo de impacto, confianza y esfuerzo, nos sentamos pues como diferentes stakeholders y lo mismo, hicimos una estimación, todo el mundo dio sus puntajes y según eso determinamos unas prioridades. Esas prioridades son estas que ustedes ven acá. La primera, pues con la que decidimos irnos fue con los, la publicidad en redes sociales, entonces las redes que les contaba anteriormente, Instagram, Facebook, LinkedIn, Reddit y por medios pagos. Entonces también decidimos utilizar Google AdWords para digamos pues pagar los anuncios en las búsquedas de Google. ¿Esto por qué? Porque dijimos tiene un alto impacto entonces digamos vamos a ver como rápidamente si funciona el canal o no, si vemos si adquirimos clientes o no. Es a corto plazo, o sea, no vamos a tener que esperar mucho tiempo para ver esto y pues lo que sí, digamos así como lo negativo es que pues era algo bastante costoso, nos iba a tocar invertir bastante plata en esto. Pero digamos según las, ese método de priorización de ICE, esto fue como lo primero que lo que dijimos vamos a enfocarnos en esto en términos de adquisición. Lo segundo fue plataformas existentes. Entonces dijimos ok, apalanquémonos en otras plataformas que ya tengan cierta reputación, que nos ayuden a darnos a conocernos al público en Estados Unidos y esto digamos pues de cosas positivas pues dijimos ok, puede tener un mediano, un alto impacto, también digamos esto digamos viéndolo como de la forma positiva también el plazo podía ser largo pero pensábamos que iba a ser más un bien como un mediano plazo y pues si nos movíamos rápido y en 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 términos de costos digamos pues iba a ser costoso pero en términos de tiempo ¿no? de la persona digamos como cerrando un trato mirando a ver qué necesitábamos como creando de pronto contenido pero pues dijimos tenemos los recursos o sea tenemos el equipo para dedicarle a eso entonces pues perfecto porque ya digamos balanceamos también ya no es tan costoso en dinero sino pues más bien en tiempo de personas que tenemos entonces eso en términos de adquisición también hago un paréntesis y digamos eso no fue lo único que dijimos ¿no? dijimos como empecemos con esto pero pues obviamente la idea era seguir iterando y seguir probando canales diferentes pero pues empezamos con esto luego en términos de retención dijimos ok listo primero pues nos enfocamos en adquisición porque de verdad no teníamos usuarios web o sea cero y luego dijimos ok el foco sería retención y en este término en términos de retención nos vamos a enfocar en SEO entonces a crear y en contenido en marketing de contenido entonces dijimos vamos a crear contenido que sea de valor para los usuarios pues que ya tenemos y y para darles para darles como un acompañamiento para que también digamos puedan aprovechar la suite de productos de marketing ¿no? o sea para que pudieran sacarle como todo el provecho a la suite y a los productos entonces este digamos dijimos ok esto puede tener un impacto bastante alto va a ser a largo plazo pero pues podemos trabajar esto pues igual no iba a ser así como el foco y no era que estuviéramos en esto pues 100% dedicados a esto dijimos ok podemos ir trabajando en esto como por los lados sabemos que el impacto pues va a ser a largo plazo y pues va a ser costoso en términos de tiempo y dinero ¿por qué? porque pues digamos pues había que pagarle a alguien para que se encargara del blog nosotros mismos de pronto podíamos escribir artículos pues como de los artículos de pronto un poco más más técnicos pero pues eso iba a tomar también tiempo del equipo entonces dijimos ok va a ser tiempo en costoso y dinero pero pues lo hacemos como como un esfuerzo digamos paralelo a los otros esfuerzos que se iban a hacer como el foco y bueno y en cuarto lugar pusimos email marketing que dijimos ok eso también nos funciona como pues puede tener un impacto nivel medio el impacto puede ser como a corto mediano plazo pues es cuestión de crear como los flujos de que les vamos a enviar a los usuarios según lo que hagan o no hagan en la plataforma y digamos dijimos ok en tiempo y dinero ok para esto pues ya teníamos una plataforma que es HubSpot entonces dijimos pues utilizamos la plataforma y es cuestión pues de ir creando el contenido y los flujos entonces esa fue la forma en que nosotros nosotros priorizamos esas ideas de canales de adquisición y de retención ahora llegamos a la fase de experimentar experimentar bueno hablando de términos de hablando de experimentación por ejemplo hay un caso que es el de Twitter que en algún momento ellos empezaron ya como política como a correr por lo menos 10 test de formas semanales y gracias a eso ellos empezaron a tener un crecimiento mucho más digamos pronunciado y todo el tema de experimentación yo creo que que ha sido bastante como revelador y mucho más que todo como en las últimas épocas porque creo que pues todas las grandes empresas y pues mucho más de pronto en tecnología si tienen esa mentalidad de ir experimentando y ir probando cosas nuevas ahora en cuestión de buenas prácticas hay algo súper importante que es el tiempo de los experimentos entonces ese tiempo digamos no puede ser muy largo y pues la típica de tampoco muy corto yo les diría como que ese tiempo idealmente sería de dos semanas una semana en una semana probablemente ustedes no van a alcanzar a ver resultados de muchas cosas en dos deberían o sea ya es el tiempo es la mitad de un mes o sea se tienen que que ir empezando a ver resultados y tres ya sería como de pronto pues ya bastante tiempo para esperar a ver resultados de algo en lo que ustedes han trabajado eso por tres semanas entonces si idealmente pues experimentos diseñar experimentos de dos semanas tomar decisiones rápidamente siempre apoyados en la data aprender a potencializar lo que funciona y no invertirle tiempo a lo que no funciona y eso lo menciono porque a veces uno se enamora como de ciertas soluciones se enamora de ciertos canales y es como uff pero no no funciona de esta forma porque se busca como una excusa ¿no? y y se sigue intentando como crecer con el mismo canal pero realmente pues el canal no sirve o no funciona no es el timing de la empresa para que ese canal funcione entonces aprender a descartar también ideas ganar empatía con los usuarios a través de la data y pues tener en cuenta siempre que pues la data es lo que nos va a ayudar también a predecir el futuro ¿no? o sea como cuáles experimentos van a seguir funcionando podrían funcionar entonces en cuanto a nuestro caso práctico en 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 la empresa de la cual pues les he estado hablando nosotros empezamos a diseñar los experimentos y dijimos ok listo entonces vamos a enfocarnos dijimos que el primer enfoque por lo menos de adquisición iba a ser publicidad en redes sociales y en motores de búsqueda así en Google específicamente y vamos a utilizar Google AdWords entonces con respecto a lo de las redes sociales dijimos ok empecemos con con Facebook con Instagram también pues con LinkedIn con Reddit y lo que dijimos fue ok primero definamos cómo vamos a hacer como esas campañas o sea qué tipo de campañas necesitamos ¿no? entonces como éramos una empresa completamente nueva dijimos pues hay que atravesar el funnel básicamente entonces hay que empezar con campañas de de conocimiento luego probamos también con campañas de generación de leads y finalmente terminamos con campañas de conversión ¿y por qué todo este proceso? porque no nos íbamos a ir directamente con campañas de conversión o sea esperando que un cliente se registre en una plataforma de la cual nunca en su vida ha escuchado entonces digamos sí tuvimos que hacer como esa mezcla de tipos de campañas y pues eso era lo que pues de esa forma fue como empezamos a diseñar también como como los experimentos y las campañas que íbamos a correr para probar esos canales entonces eso con respecto a digamos Facebook Instagram hicimos pues algo similar con LinkedIn y con Reddit aunque son pues plataformas mucho más básicas en cuestión de publicidad pues con en comparación a Facebook también dijimos probemos audiencias personalizadas probemos Lookalike Lookalike es buenísimo porque básicamente es como que uno puede digamos uno ya tiene una base de usuarios ¿sí? y esa base de usuarios uno simplemente la sube a Facebook y las campañas la campaña que uno vaya a crear la dirige a una no a esa base de usuarios sino que Facebook busca usuarios con características similares a esa base y esa base de usuarios digamos lo que uno trata es de que claro son clientes buenos son clientes que no solamente me compraron una vez sino que me compraron más veces etcétera entonces pues Lookalike funciona súper bien en términos de audiencias en Facebook entonces dijimos listo vamos a hacer estas campañas estos tipos de campañas vamos a a correrlas con este tipo de audiencias para las audiencias vamos a probar campañas pues digamos a veces probamos las mismas exactamente la misma campaña pero con una audiencia completamente diferente digamos como lo sabíamos que audiencia teníamos dijimos como que esta campaña direccionada a audiencias con un perfil de gente de mercadeo la otra a un perfil de alguien de comercial digamos y así y de una vez fuimos pensando en ok qué tipos de campañas vamos a utilizar para awareness entonces no sé utilizamos temas como para con las fechas especiales hicimos muchas cosas para generación de leads dijimos ok probemos temas de webinars de bajar poder descargar un ebook temas de conversión dijimos ok qué vamos a hacer probemos por ejemplo temas de concursos entonces como teníamos por ejemplo un optimizador de apps dijimos ok por ejemplo la persona que le gane al optimizador de apps entonces que corra una campaña la persona directamente digamos en facebook y que corra una campaña con nuestro producto en facebook y ver a qué campaña le va mejor y así creábamos concursos también entonces fuimos como también no solamente determinando los tipos de campañas sino digamos todas las actividades que íbamos a realizar para cada tipo de campaña con cada audiencia y esto mismo lo hicimos con google adwords entonces en adwords pues utilizamos campañas de tráfico de roy ay perdón campañas de tráfico de roy también como para llevar a los usuarios a través del funnel o sea como no directamente venderle a alguien algo de lo que nunca ha escuchado en su vida sino que primero lo vean que se lean un artículo que visiten la página luego si regístrate y te invitamos a suscribirte y en adwords lo que hicimos fue lo mismo en un excel sacamos ok grupos de palabras claves entonces si por temáticas a eso se le llama clustering entonces digamos una campaña era como publicidad en instagram si un tema y entonces ya las las palabras claves eran por ejemplo yo que sé anuncio publicitario en instagram o como publicitar en instagram o instagram ad y íbamos poniendo como todos los tipos de palabras según una temática creamos toda la lista de las temáticas con todas sus listas de palabras claves y por supuesto pues también las palabras negativas para evitar que llegara gente o tráfico pues de personas que realmente no iban a estar interesados en eso entonces por las cuales pues finalmente nosotros también íbamos a pagar entonces para evitarle al usuario llegar a un anuncio que no le interese y para evitarnos a nosotros gastar plata en el click de yo que sé la persona que resultó en un sitio en el que pues como un anuncio que no que no que no va del cual no se va a beneficiar entonces todo esto lo hicimos también pues en excel hicimos pues ya probamos con los diferentes títulos subtítulos como siempre teniendo como un panorama de todo lo que íbamos a hacer en cuestión de campañas y cuáles que era lo que íbamos a probar ¿no? en diferentes campañas en cuestión de por ejemplo las palabras claves pues mirar también como cuánto costaba la palabra clave según el nivel de competencia que tenía porque hay unas palabras que son pues mucho más competidas que otras según la posición de la palabra etcétera entonces todo eso lo pusimos en un excel lo mismo lo hicimos para facebook y para los otros canales y luego lo que hacíamos era dijimos como ok luego pues bajamos reportes y vamos mirando cómo nos va en en esto para ya hacer un análisis pero listo todo eso es como el tema de del diseño de los experimentos entonces esto fue como diseñamos todo lo de 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 las redes sociales en cuestión de de los experimentos de las redes sociales nosotros dijimos listo entonces vamos a tener las campañas vamos a correr las campañas en todas estas plataformas después de correr esas campañas en estas plataformas lo que vamos a hacer es mandarlos a un landing page ese landing page va a vivir en una plataforma que nosotros estábamos pagando aparte que más o menos se ve así se llama Unbounce se escribe U-N-B-O-U-N-C-E Unbounce Unbounce hay muchas plataformas similares a Unbounce pero digamos lo chévere de esto es que ustedes pueden crear digamos pues para cada campaña se pueden crear variaciones de un mismo landing entonces lo que nosotros hacíamos era listo de acá digamos tenemos la campaña no sé la campaña por ejemplo del concurso un concurso que hicimos de que la persona corra un ad con Facebook la persona sola en Facebook directamente y que corra ese ad con Facebook desde la plataforma de nosotros entonces en ese concurso digamos lo que hicimos ok la campaña empezaba en Facebook luego de que la persona hacía clic en ese anuncio de Facebook se dirigía a un landing page que vivía en Unbounce no lo dirigíamos a nuestra página web directamente y en esa página nosotros empezábamos a testear cosas entonces empezábamos a testear y cosas que son minúsculas que ustedes podrían creer como uff no tiene impacto pero realmente yo les diría que el growth marketing sí es como de impacto a través de pequeños esfuerzos entonces empezábamos a testear por ejemplo yo que sé el orden de las opciones arriba mostramos que como primero mostramos un testimonio y un call to action gigante o mostramos simplemente como el valor como un texto con el valor agregado de la empresa y el call to action y abajo ya mostramos como toda una todos pues varios ejemplos de testimonios y luego mostramos yo que sé los diferentes productos que tiene la suite de marketing digital entonces empezábamos a testear eso como en donde deberíamos poner las secciones testábamos también los textos como que utilizábamos como los textos en los call to actions y esas como esas pequeñas cosas nosotros entonces eso simplemente después de la publicidad en Facebook se dirige al landing page ese landing page pues digamos unbounds lo iba mostrando según las variaciones que creáramos generalmente teníamos solamente dos variaciones y probábamos cambiábamos dos cosas como máximo entre una y la otra variación de la página web o de ese landing y lo que hace Ambounce es que Ambounce empezaba a mostrarlo de forma digamos como medio aleatoria a la gente pero pues digamos a la misma cantidad de gente y va mostrando a uno le va mostrando un porcentaje como esta página va convirtiendo si como tantas personas hicieron click o cuántas personas luego ya digamos pasaron como un siguiente paso y le va mostrando a uno como eso como el digamos ese rendimiento de esos landings después de esos landings nosotros si ya los mandábamos a nuestra página web o así digamos era un formulario de inscripción pues se manejaba directamente en ese landing y digamos eso por ejemplo si era un tema de una campaña de conversión entonces aquí digamos probábamos como todo ese mensaje que queríamos transmitirle al usuario y luego si lo direccionábamos a nuestra página web a que se registrara o a que se suscribiera a que tuviera como ese que se registrara por un periodo gratis que fue también algo que probamos bastante y de esta forma digamos con este tipo con este experimento nosotros también no solamente pues como que íbamos mirando que funcionaba mejor íbamos optimizando como el experimento y digamos la campaña sino que también mirábamos qué mensajes servían más para nosotros también organizar nuestra página web y comunicar desde nuestra página web de la forma más eficiente entonces digamos tenía esas esas dos formas como de ganar bueno listo entonces pues eso como para contarles un poco sobre cómo cómo hacíamos como los experimentos con las campañas de redes sociales entonces en el momento de diseñar experimentos pues súper importante escoger bien los pues los canales a probar diseñar todo el flujo como por ejemplo este flujo pues nosotros lo tuvimos súper claro desde el principio y si se trata de medios pagos dirigir a los usuarios a landing pages de prueba eso es pues súper recomendado de verdad pues les ayuda no solamente a optimizar la campaña sino pues como les decía como a optimizar también su propia su propia página web aquí me pareció súper pertinente mencionar esta frase de de Jeff Bezos del CEO de y el fundador de Amazon que es nuestro éxito en Amazon está en función de cuántos experimentos hacemos por año por mes por semana por día y era pues lo que les comentaba que pues creo que en el mundo de la tecnología algo que caracteriza mucho el mundo de la tecnología es como el tema de la velocidad y el tema de estar experimentando todo el tiempo listo y ahora después de pasar de pasar ya y haber pasado por el tema por el proceso de ideación o el paso de ideación el paso de priorización y el paso de experimentación llegamos al último que es el de análisis y digamos para hablarles un poco sobre el caso del cual hemos estado hablando nosotros nos enfocamos mucho en la métrica del costo por adquisición de cliente esa fue la métrica que utilizamos para descartar los canales las campañas como les conté nosotros éramos una empresa completamente nueva entonces nosotros empezamos teniendo campañas en las cuales teníamos estábamos pagando por conversión 270 dólares esto duró un tiempo igual o sea fuimos optimizando las campañas con estos experimentos que les cuento pero digamos nos tomó aproximadamente entre 3 y 4 meses bajar ese costo de adquisición por cliente a 45 dólares que ya para nosotros era rentable pero pues digamos fue un trabajo de tiempo como para que también lo tengan en cuenta como que por ejemplo a veces este tipo de canales pues tampoco es que funcionen o sea pueden funcionar muy bien pero no es que sean milagrosos como que no es que tampoco pues a veces funcionen del día a la mañana de un día al otro y al final digamos después de todo este paso de ir mirando como que campañas no servían cuáles no de esta combinación de campañas de awareness campañas de tráfico campañas de generación de leads de conversión al final dejamos como una mezcla entre campañas de tráfico y campañas de conversión y esas campañas siempre las fuimos dejando permanentes íbamos haciéndoles pequeños cambios pero digamos que ya fueron como las campañas que ok ya sabemos que estas no funcionan y son las que vamos a estar corriendo permanentemente ahora continuando con los canales este canal de plataformas existentes este no lo mencioné en la fase de experimentación porque realmente pues no aplicaba para la fase de experimentación y pues en sí ya estábamos digamos no experimentando pues con un canal nuevo ahí nosotros probamos hacer lanzamientos en dos páginas que son pues bastante conocidas en Estados Unidos en Estados Unidos una es Product Hunt que si ustedes entran todo el tiempo están mostrando pues para gente que trabaja en el mundo por ejemplo más que todo de marketing están mostrando productos nuevos y están mostrando productos nuevos y la gente entra y vota y todo el mundo pues da su opinión de que me gustó no me gustó etcétera y pues ellos esto digamos no fue pago no fue que nosotros pagáramos para participar escribimos un montón de veces eso sí hasta que nos dijeron listo o sea nos gusta su producto lo vamos a a poner en nuestra plataforma y ustedes tienen que hacer eso y lo otro o sea como tienen que crear como todo el perfil del producto y pues el día del lanzamiento va a ser tal o sea el día que lo vamos a poner en la plataforma va a ser tal entonces pues obviamente le toca hacer uno todo el ruido posible para que el producto sea votado y de verdad llegue a una posición en la cual la gente lo vea digamos que puede ser como un buscador de productos digitales este canal no nos funcionó digamos de pronto le puede funcionar a una empresa en Estados Unidos que ya esté mucho más posicionada y que en el cual trabajen personas que tengan una red grande de gente que utilice Product Hunt a nosotros realmente pues no nos funcionó no logramos llegar como al top de los productos del día entonces pues nos trajo tráfico pero no nos generó muchas conversiones y de plataformas por ejemplo Absumo si es una otra plataforma también como de productos pero ya son pagos o sea la gente sí tiene que pagar el producto pero ahí se exhiben los productos y son como como gangas como hoy adquiere ese producto que cuesta no sé 100 dólares generalmente por 49 dólares todo el año siendo que generalmente cuesta son 100 dólares la suscripción mensual este producto para nosotros fue un éxito al inicio porque logramos adquirir 3.000 usuarios nuevos en 21 días la tasa sin embargo quedó como en un interrogante si nos sirvió o no porque la tasa de activación fue bastante baja entonces de esos 3.000 usuarios realmente no sé el 60% o menos del 60% se activaron o sea solamente como en 40% se activaron o sea empezaron a utilizar la plataforma y los que se activaron resultando siendo usuarios costosos porque fueron usuarios que necesitaban mucha como mucha mucha que mucha asistencia como a nivel técnico de nuestra parte y pues para sacar digamos como para poder como beneficiarnos nosotros de esos usuarios pues teníamos que sacar nuevas funcionalidades listo entonces eso con respecto a esa plataforma aquí importante pues que tengan en cuenta el término las métricas o sea como cuando van a enfocarse como en una métrica para analizar un esfuerzo como ser muy conscientes de qué tipo de métrica es generalmente en las empresas hay como una métrica que es como la métrica de la estrella del norte que es como la métrica principal en la cual se alinea todo el mundo y dice como todo el mundo tiene que trabajar en torno a esto la más la más conocida de pronto es la de Facebook que es que todo el mundo tiene que estar pensando en cómo aumentar el número de usuarios activos por mes esa métrica tiene que estar correlacionada con el valor que se le provee al usuario y pues debe poder medir permitir medir el crecimiento entonces es súper importante que encuentren la métrica la estrella como del norte este tipo de métrica para para su empresa y alineen esfuerzos de crecimiento alrededor de esto y aquí ya como para ir terminando quería compartir con ustedes esta frase de Sean Ellis que fue como la primera persona que empezó con ese término del growth hacking que es el crecimiento sostenible resulta del entendimiento de los mejores clientes y de descifrar cómo encontrar y adquirir más de ellos y aquí al final les dejé pues unas herramientas que pueden utilizar como los diferentes fases del embudo de mercadeo aquí hay otras también que pues que personalmente me parecen súper útiles ahí les dejé los links para que las revisen y aquí al final pues les dejé como unas tácticas voy cerrando así súper rápido porque sé que estoy pasándome del tiempo pero bueno aquí al final les dejé también como unas tácticas con respecto a otras otros tipos de esfuerzo y de canales pues para que también los tengan en cuenta sin embargo pues algunos ya también los mencioné durante el webinar y eso es todo si tienen preguntas pues las pueden hacer en sli.do en sli.do utilizando pues el numeral 111.20 entonces voy a dirigirme de una vez de una vez de las preguntas listo entonces aquí pregunta Germán Ibarra ¿existe alguna certificación de Growth Marketing? sí existen certificaciones no no diría como una certificación así que tú puedas sacar como yo que sé como por ejemplo Scrum Alliance tiene una certificación como Scrum Master ¿sí? y eso es reconocido como a nivel global en todos lados pues a nivel global si uno quiere trabajar en como un Scrum Master pero por ejemplo en las diapositivas hay yo que sé hay una hay una hay una referencia en lo del T-Shape Marketer como de las habilidades de los de los marketeros pues que una empresa que se llama Growth Tribe ellos tienen por ejemplo pues certificaciones en Growth Marketing como programas y pues de resto digamos pues los cursos por ejemplo en Coder House ustedes saben que pues que hay un curso de Growth Marketing y pues en otras plataformas también pero una certificación así como global pues no que yo sepa la verdad Anónimo pregunta he visto que Growth se ha vuelto un buzzword ahora en día y se ofrecen muchísimos cursos con la mano en el corazón ¿qué certificación nos recomendarías? la verdad como decía no no hay como una certificación global yo más que una certificación recomendaría ganar habilidades fuertes en los cuatro mundos que abarca el Growth entonces ser muy bueno por lo menos en ciertos canales de adquisición en términos de mercadeo ser muy bueno de pronto en SQL para poder extraer data y analizarla o ser muy bueno en análisis de data también aprender de pronto hacer un curso en Frontend para aprender un poco más y conocer el mundo de la ingeniería y pues por la parte de producto de pronto también como complementar en un curso de producto diría esa sería como mi recomendación la verdad otro ¿cuántos experimentos se deben hacer a la semana? buena pregunta también yo diría que por lo menos unos dos tres experimentos a la semana nosotros por ejemplo del caso del que les hablé nosotros estábamos sacando por lo menos dos tres a la semana cada dos semanas el ritmo de trabajo es bastante fuerte pero definitivamente vale la pena otra pregunta puede ser que Growth Marketing sea un equipo en vez de una persona que convicten todos los conocimientos planteados sí y eso es justamente lo que pasa hoy en día y por lo que yo les decía también que los Growth Hackers pues como que me parece un término también como muy ideal creo que es que muy pocas personas como tienen todo ese conocimiento pero pero definitivamente sí o sea generalmente en un área de Growth o de Growth Marketing puede haber o sea hay una persona de data hay por lo menos un ingeniero hay alguien de mercadeo que era el caso por ejemplo de lo que pasó en Dropbox o sea digamos los que trabajaron en esa solución de Growth Box del programa de referidos fue como un ingeniero una persona de negocio alguien de marketing y entre ellos tres idearon todo y fueron los que pues sacaron esa opción entonces pues eso es bastante común luego tenemos aquí estatizaciones me entiendo y un panorama general de todo el marketing me faltaría data analysis front end UX y algunas más que tengo en ese plan pero hace falta que sepa todo no creo que no hace falta que sepas todo creo que con que tengas algo por lo menos de cada área de esas cuatro áreas pues ya puedes hacer un excelente trabajo y justamente lo que uno no sepa pues se va apoyando en otras personas que ya sean mucho más fuertes en ese campo lo de Unbounce se puede hacer también con Optimize Optimize no lo conozco pero me imagino que es una plataforma similar Unbounce como les decía no es la única plataforma en la cual se puede hacer eso o sea hay miles de plataformas digamos que nosotros pues optamos por esa pero hay muchas plataformas similares y pues puede que Optimize sea una de esas otra pregunta cuando no existen históricos ¿cómo defines el baseline en indicadores y metas? cuando no existen históricos yo diría que lo más fácil es referirse a a la industria en general ¿no? o sea como pues ya es un tema muy de de investigación yo diría que de investigación y de lo que puede también como aguantar la empresa ¿no? entonces digamos pues buscar ejemplos de yo que sé de casos de estudio o de otras empresas como que hayan empezado también de ceros yo no sé ahora por ejemplo en los blogs en Medium como uno encuentra muchos casos en los que cuentan como con qué empezaron y con qué terminaron como esto que yo les decía de los 270 dólares por conversión que luego terminaron como en 45 pero también depende mucho de lo que le funcione a tu empresa ¿no? porque finalmente pues digamos nosotros podíamos aguantar eso de estar pagando por 3, 4 meses o bueno como por 3, 4 meses pero por lo menos como yo no sé creo que por lo menos el primer mes si pagamos ese costo por adquisición y ese costo por conversión y luego ya no entonces yo diría que es una mezcla entre lo que uno puede investigar en internet literal o de pues de no sé gente pues por networking o lo que sea que conozcas que te pueda ayudar y lo que tú sepas que ok como cuánto presupuesto tengo yo y también en base a ese presupuesto pues como puedo funcionar también yo ¿no? entonces diría que es una mezcla de esas dos cosas ¿qué plugins usas ahora mismo en Chrome para evaluar las páginas web? si Facebook Pixel Google Tag Manager ajá pues también el pues sí el Tag Assistant está el de Moz también es un un plugin que me gusta que ahí les dejé en las diapositivas pero pues ya es mucho más también como un tema de SEO sino que pues también trabajé bastante tiempo en SEO entonces pues digamos que ahí quedó de resto que realmente no más en este momento no es que usted estoy utilizando mucho más igual yo en este momento estoy trabajando en producto entonces no es que esté enfocada en growth pero sí realmente eso sí pues el de Moz y el Tag Assistant como hago para priorizar que aprender de todo dentro de la T tengo mi propio plan de estudio para el próximo año ya sea email marketing Facebook Ads bases de DG que no estoy segura de que sea DG automatización me imagino que te diría yo diría que tuvieras como una mezcla de todo pues de todo un poco yo por ejemplo me preocuparía también por el tema de data como por aprender de pronto un poco de SQL o de análisis de datos o de marketing analytics también pues como ya en temas de pricing de otras cosas o de canales de distribución y cómo analizarlos mejor y complementaría con algo de ingeniería con un curso básico de pronto de temas de código de cómo entender código desde una perspectiva de negocio me iría por ahí inbound marketing y growth marketing ¿se parecen? inbound marketing pues inbound se refiere a todo lo que es digamos pues no que llegue externo o sea no ir a buscar a la gente sino pues que la gente llegue y pues en esto pues digamos HubSpot diría que es el referente principal de inbound marketing ¿qué se parece al growth marketing? pues se parecen en términos de pronto de que digamos ahí pues se genera contenido se tiene que 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 digamos pues atraer y retener al usuario ¿no? pero diría pues que el growth marketing de pronto es un poquito más como de no esperar a que lleguen sino como también de ir a buscar a esos usuarios Rocío no sé si sigo contestando preguntas o tú me dices listo entonces aquí tenemos otra pregunta de Florencia que es ¿cuánto tiempo se recomienda aproximadamente para las etapas de idear y priorizar? Uf Florencia yo te diría que eso pueden ser días o sea eso puede sentar o sea que te sientes un día no sé o media mañana o toda la mañana con con el equipo como de stakeholders y que tú digas uff esas personas me pueden ayudar a definir esto que como con los diferentes perfiles que hablamos de pronto si es algo de esfuerzo entonces con alguien de ingeniería o la persona que va a realizar eso o si es algo de impacto como con la persona que lo va a vender y que te sientes y digamos van mirando las ideas en un tablero o por ejemplo hay una herramienta que se llama Miro que se puede utilizar también gratis si uno lo quiere hacer digital por ejemplo en estas épocas de pandemia entonces pues puedes poner ahí como post-its y todo el mundo puede poner sus ideas pueden hacer ahí como si lluvia de ideas virtualmente pero te diría que eso puede ser media mañana o sea no es así como uff una semana para idear y priorizar no te diría eso lo puedes hacer en una mañana lo puedes hacer en un día no no creo que pues depende también de como el negocio que tengas pero en el que estés trabajando pero no no puede que no sea más de eso o sea realmente diría eso un día dos tres días donde sea algo así como súper complejo y de verdad quieran analizar un montón de canales y de pronto tengan un montón de data histórica que tengan que revisar pero sí yo diría que por ejemplo un día en un día se podría hacer la otra pregunta de Jerónimo se puede ser growth marketer sin conocer a nivel experto todas las plataformas de ads mi expertise es facebook ads hice un poco de google pero mi foco es facebook sí total o sea yo creo que igual todas las plataformas de ads también pueden ser muy similares y creo que también tú puedes ir probando o sea puede que no seas experto pero pues digamos no sé te puedes hacer un curso rápido de cómo es publicitar en otra plataforma o simplemente probar eso sería lo que le recomendaría a cualquier persona como entra y créate tu un anuncio yo no sé para el negocio de tu amigo como por hobby y mira a ver cómo funciona y de pronto si es algo que te interesa lo puedes seguir probando pero si ves que no pues no pero sí diría que que sí se puede hacer un growth marketing siendo experto en una plataforma lo importante diría es que también eso es importante pues tener un conocimiento en otras pues no solamente como en algo porque finalmente en el momento de experimentar y de revisar como nuevas ideas pues la idea es que van a seguir saliendo cosas nuevas ¿no? o sea como facebook ads no va a ser como como lo que siempre funcione y de hecho pues no es lo que funciona tampoco pues para todo ¿no? de hecho facebook me parece que a veces es muy bueno para B2C pero por ejemplo para B2E a veces pues realmente no funciona muy bien entonces te diría como que pruebes también cosas plataformas diferentes y anónimo la última pregunta es ¿cómo comenzar a implementar este proceso cultura en una organización pequeña? yo diría que pues es ideal que justamente estés en una organización pequeña porque pues es mucho más fácil yo diría que me iría por el lado de las métricas me iría por el lado de las métricas de que todo el mundo tenga enfoque en métricas o que todas las personas tengan de que haya trazabilidad de los esfuerzos de las personas con una métrica específica entonces ya pensando en la métrica creo que todo el mundo empieza a mentalizarse como ok tengo que hacer como para subir esto y empieza a desarrollar un proceso entonces se empieza a desarrollar como esa metodología ok ¿qué voy a hacer primero? ¿qué voy a hacer después? o ¿cómo llevo la trazabilidad de esto? y para poder mostrar mis resultados entonces yo diría que un enfoque en métricas puede ayudar a que empieces a crear esa cultura en una organización pequeña y listo creo que terminamos entonces muchas gracias a todos por quedarnos al final qué pena extenderme un poquito más de lo planeado listo si quieres saber más ah bueno yo aquí les doy unos libros la tarea pues les dejé pues unos libros que les recomiendo pues si quieren seguir como como aprendiendo o pues indagando un poco más sobre sobre este mundo del growth marketing les puse el tiempo de cuánto les tomaría leerse los libros y todo por si acaso entonces sí pues estos son los libros que les recomiendo leerse o por lo menos echarles un ojo y pues muchas gracias aquí está pues el resumen de lo que vimos hoy y está pues mi contacto en caso de que los pueda ayudar con cualquier cosa ahí está pues el el link a mi perfil de linkedin me pueden escribir agregarme y ya gracias a todos por por estar pues aquí hoy por escuchar el webinar y por las preguntas y pues que tengan una linda noche y cualquier cosa pues estamos en contacto de lo que vimos Gracias por ver el video.